...que ocurrió en el transcurso de esta mañana en el microcentro de nuestra ciudad capital. Diversos grupos de manifestantes aprovecharon la jura del presidente Abdo Benítez para expresar algún tipo de reclamo. Y bien temprano se acercaron a la Plaza Italia varios manifestantes, varias organizaciones campesinas y así también las personas que hacen protestas en distintos puntos del país en contra de la corrupción y esto era lo que manifestaban al respecto. La organización. 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 Lo que 완성amos a la colaboración. Lo que sestellan en la zona moet se 절대 en cierto a veces ya tiene que valía como el congreso de japón ahora son intentando en la cárcel web pero ayúdame a san perro panamá y se moría jugando a la gente va a llevar la pueblo ya se mina pueblo completo y allá por mí ya se mina no tiene aguanta tama de cada pueblo pero la pueblo pp pp cocina con ese ayúdico le tiene de hacer un seco de 3 cuando además porque ayuda a manifestación a ver a san perro de panamá y yo aguantan a la gente más de sananderos y porque el conflicto primeramente se originó porque este grupo de manifestantes no contaba con una autorización para que ellos puedan marchar hasta la plaza uruguaya incluso ellos quisieron acoplarse con un grupo de campesinos que sí realizó el trámite requerido sin embargo ellos solamente hicieron la concentración en la plaza italia y esto desató también una descontrolada y airada protesta por parte de los manifestantes la democracia y a defender esta fuerza la mitad de la república de la república de paraguay ellos le están prohibiendo a esta gente salir a marchar no pacíficamente porque la constitución porque ahora nosotros y esto es tronista que están ahora en el gobierno le están prohibido a nuestra gente salir a caminar por las calles esto es una pochonosa mayor a venite mira acá mismo mira esta gente esta gente va a ser la revolución y así que cuídate si vos no le deja salir hoy a esta gente a marchar como como tiene que ser por el artículo 138 de la constitución nacional el artículo del macho del 41 que le avala a esta gente salir a las calles a protestar también si ellos quieren todos somos partícipes de una protesta en este país pues no podemos quedarnos callados vamos a marchar en paz vamos a marchar pero que no nos paren que no nos paren días atrás a través de la policía nacional se supo de que los manifestantes no podrían llegar hasta el congreso no se podrían hacer manifestaciones debido a la ceremonia traspaso de mando y todas las actividades que tiene que ver con esto finalmente los manifestantes quienes se concentraron en la plaza italia permanecieron en ese sitio y ahí realizaron su protesta pacífica retomamos la comunicación con mariano lópez en la plaza de la democracia ellos siguen concentrados allí estamos hablando de los manifestantes con diferentes reivindicaciones al nuevo gobierno mariano es así mi querida merece decir como escuchamos en el informe de la compañera angie pieto de hecho ellos hablaban de el que marito sepa que esta gente estará movilizada quiero mostrarte el panorama a estas horas mucha gente en plaza de armas el vendedor de bollo haciendo su agosto haciendo lo propio los vendedores de asadito en este sector donde ya la gente se comienza a disipar y voy a hablar con el comisario de vidal achucarro jefe de la área metropolitana comisario este detalle importante para la gente que quiere circular por el microcentro a qué hora se normalizaría el tema de la circulación vincular aquí en la zona justamente ahora me estoy reuniendo con el comando institucional a ver para normalizar la situación a ver si ya no se tiene ningún a ninguna actividad en el microcentro para liberar el tránsito por sobre todas las cosas para que se vuelva la normalidad en el microcentro por ejemplo oliva presidente franco que también utilizan unidades de transporte público así mismo así mismo todo lo que corresponde a una normal circulación para poner otra vez en ejecución yo estoy esperando la confirmación de los superiores para poner en práctica lo más probable es que mañana de mañana ya esté normalizado esto esperemos que sí de hecho que nosotros estamos siempre atentos a cualquier movilización a cualquier manifestación que de repente surgen y por eso nosotros estamos en permanente atención a esa situación para para estar acompañando a los manifestantes perfecto muchas gracias comisario general Vidal Achucarro con los detalles de la normalización de la actividad aquí en el microcentro de Asunción mañana temprano la gente que volverá al trabajo ya podrá hacerlo sin mayores inconvenientes solamente que les doy este detalle sobre 25 de mayo una calle que se utiliza para salir del centro de Asunción está complicada la cosa porque hay una gran feria desplegada sobre esa arteria detrás del pantón de los seres y misma situación se repite sobre la calle Palma que probablemente demore un poco más para desmontar estos todos los que justamente estamos viendo con imágenes de Juan Esquivel así que Asunción volverá a su vida normal por así decirlo ya en las próximas horas mientras hay que ir tejiendo el centro para poder escaparse de las calles frutas de todas maneras si uno aprovecha hay varias actividades colaterales como parte de la aniversidad de la ciudad de Asunción conciertos en cada plaza bueno inicialmente estábamos hablando justamente de estas manifestaciones ciudadanas que dentro del marco de la constitución y las leyes también están garantizadas bueno tienen muchas reivindicaciones para el nuevo gobierno pero si repasamos lo que se hizo en el gobierno anterior estamos hablando del gobierno de Horacio Cartes ¿cuál es tu opinión al respecto? participa, ingresa a votaparaguay.com ¿qué te pareció el gobierno de Cartes? ¿bien? ¿mal? ¿aceptable? son las tres opciones que tenés para votar participa, interactúa con nosotros en instantes tenemos los resultados